¿Cuántas veces has notado el cuerpo rígido, como que te cuesta moverte después de estar mucho tiempo sentado, sentado, especialmente en la oficina o en el trabajo? Pues bien, aquí te traigo una rutina de trabajo muy sencilla con la que poder soltar la tensión, sobre todo de tu zona lumbar y caderas, de una forma fácil y sin necesidad ni de material, ni de ponerte ropa de deporte, ni de nada. Solamente buscar unos minutitos en tu rutina para poder introducir estos ejercicios. Soy María Plaza, fisioterapeuta, profesora de pilates y profesora de yoga y te invito a conocer mi estudio de pilates online, en el que encontrarás todos los recursos necesarios para mantenerte en forma y de esta manera disfrutar al máximo de tu cuerpo en el día a día. Vamos a por nuestra rutina de ejercicios. Nos sentamos en nuestra silla de trabajo, los pies apoyados en el suelo, alineamos tobillos, rodillas y cadera. Nos separamos del respaldo para empezar a activar un poquito nuestra columna. Las manos relajan encima de los muslos y vamos a prestar atención a nuestra zona abdominal, nuestra lumbar y nuestra pelvis. Nos concentramos un segundito en nuestra respiración para también aprovechar estos ejercicios y liberar un poco la mente de todas las preocupaciones que nos van acompañando. Simplemente ponemos el foco en nuestro cuerpo. Inhalando, saca culete y arquea esa zona baja de la lumbar. Exhalando, redondea metiendo bien ombligo y podemos aprovechar para activar un poquito nuestro suelo pélvico. Inhala, saca culete, el centro del movimiento es en caderas, en lumbar. Exhala, redondito, mete ombligo. Inhala, saca culete, eso es. Exhala, redondito, mete ombligo. Inhala, busca esa posición intermedia, pelvis neutra, respetando una pequeña curvatura en la lumbar, los isquiones que son los huesos del culete dirigidos hacia el suelo. Rueda hombros atrás y abajo y vamos a activar un poquito nuestros soas para darnos estabilidad. Inhala, sube, manos arriba y crece, exhala, lleva manos detrás de la nuca. El abdomen bien activo, los codos abiertos. Inhala aquí y al exhalar sube, rodilla derecha. Uno, inhala, estira adelante. Exhala, dos, aguanta la postura firme. Inhala, exhala. Tres, que no se hunda la lumbar, muy importante el trabajo de abdomen. Bueno, cuatro, inhala, exhala. Cinco, inhala, exhala. Seis, desde aquí abre manos y aprovecha para abrazar tu rodilla, llevándola al pecho y abriendo bien los hombros atrás y abajo. Aguanta aquí unos segunditos, respira, rueda hombros atrás, mantén bien larga tu columna y estira un momentito tu cadera, eso es. Inhala. Y al exhalar, coloca el pie encima, el tobillo encima de la pierna contraria, la mano izquierda al pie, la mano derecha, empuja la rodilla contra el suelo y desde ahí abre bien pecho, intenta sacar culete y siente ese estiramiento de tu cadera. Hombros atrás y abajo, alarga coronilla, empuja. Y simplemente mantén aquí un poquito la posición, respirando y sintiendo cómo estira y un poquito esa cadera que lleva mucho rato en la misma posición y necesita ahí un poquito de cambio. Muy buen trabajo. Recuerda alargarte, no nos hundimos, sino que un cuerpo activo, firme, es lo que necesitamos ahora para contrarrestar tanto tiempo en la misma postura. Muy bien, inhala. Y al exhalar, sube un poquito la rodilla y cruza completamente la pierna. Desde aquí, sube la mano izquierda arriba, inhala. Y al exhalar, la mano izquierda busca la rodilla derecha, el cuerpo gira y nos podemos apoyar con la mano derecha en la base de la silla. Inhala, crece. Y al exhalar, tira lo que puedas, dirigiendo la rotación principalmente a la parte baja de la columna. Inhala, estira ahí toda esa parte externa y posterior de la pierna, de la espalda, llegando cada vez, con cada exhalación, un poquito más. Eso es. Inhala. Muy bien. Y exhala. Un poquito más. Inhala de nuevo. Y exhalando, relaja. Y vuelve con el pie al suelo. Volvemos a poner esa postura activa, esa pelvis neutra, hombros atrás y abajo. Inhalando, sube manos arriba. Exhala, manos detrás de la nuca, los codos bien abiertos, para así abrir el pecho. Inhala aquí. Y al exhalar, sube la rodilla izquierda, manteniendo la postura firme. Estira lejos, inhala. Exhala. Estira. Eso es. Exhala. Mete, ombligo. Aguanta bien la postura. Estira. Recoge. Dos más. Estira. Mete bien, ombliguito. Una más. Estira. Postura firme. Recoge rodilla y desde aquí abre tus manos. Busca tu rodilla y lleva la rodilla hacia el pecho, abriendo bien el pecho atrás, sin redondear, sin dejarnos caer. Bien activos. Fuertes. Crece desde coronilla. Lleva hacia ti. Lleva hacia ti la pierna, manteniendo fuerte esa activación de tu abdomen. Muy buen trabajo. Perfecto. Respira aquí. Inhala. Y al exhalar, suelta despacito y coloca el tobillo encima de la rodilla derecha y la rodilla izquierda va buscando el suelo. La mano derecha coge el pie, la mano izquierda se apoya en la rodilla. Recuerda crecer, abrir bien pecho, inhala. Y al exhalar, estira empujando con la mano contra la rodilla, haciendo como una especie de palanca. La mano derecha tira el pie hacia ti, la mano izquierda tira la rodilla hacia afuera, hacia abajo. Abre bien pecho y aguanta ahí, notando el estiramiento de tu cadera. Muy buen trabajo. Eso es. Aguanta unos segunditos aquí. Intenta relajar tus hombros. Quítale tensión a tu cuello. Bien hecho. Un poquito más. Inhala. Y exhalando, cruza completamente la pierna encima, la izquierda encima de la derecha. Inhala, sube mano derecha arriba. Exhala, mano derecha busca la rodilla izquierda. La mano izquierda puede apoyarse detrás. Y gira todo lo que puedas, focalizando la rotación en la parte baja de cadera y lumbar. Continúa con tu respiración, con las inhalaciones. Abre un poquito el pecho. Con las exhalaciones, gira un poquito más, intentando cada vez llegar un poquito más lejos, estirando bien y rotando bien tu cuerpo. Muy bien hecho. Un poquito más. Inhala. Exhala. Eso es. Inhala. Y al exhalar, relaja y vuelve suave al centro, dos pies al suelo, moviliza tu cuerpo y siéntete preparada y preparado para continuar con tu rutina. Si te han gustado estos ejercicios, dale a me gusta y suscríbete a mi canal para seguir viendo vídeos de este estilo. Nos vemos en la siguiente clase. Un beso enorme.